Música 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 Me trae recuerdos a wea y ahora que estamos en la cárcel Tenemos que encontrar alguna manera de salir weon Esta bueno se puede quedar asi Los de la PDI no se van a salir con la suya weon Yo me da todo la espalda Con mares Jabones me la espalda papito Oiga papito Jabones me la espalda papi Agarrame el bolsillo El único culiao Jajaja Sabes que solamente para que no me viole otra persona Te agarraria el bolsillo weon Es por tu seguridad Si sabes que desde que me lo propusiste Como que lo he pensado y digo Si weon Prefiero hacerme pasar por tu puta que me penetre un negro De hacer por mi puta y no necesitas hacer nada weon Si weon weon Yo prometo no hacerte nada Tenis que hacerte el tatuaje antes de entrar si? No confines Si tengo un plumon Me lo propusiste que me gustara ya Con un sharpie Si tengo un plumon te vas a salir muchas veces por tu piel Todos los dias con el plumon te queda permanente la marca Se te pasa el ADN Y tus hijos tienen el mismo tatuaje El mismo tatuaje pasa porque se hace un ingeniero asunto Y después decís que la marca es el diablo Si weon Es la marca que te dejaron en la carcel Y weon asi Puta Ay me porno no me quiero ir a la carcel No quiero Estamos fritos ya Estamos fritos Nos vamos a la carcel ya Estamos esperando la condena Estamos adentro weon Yo ni llegaba a mi casa weon Por la pura vergüenza Porque yo se que la PDI me esta esperando afuera Yo no quiero que mis vecinos puedan salir con ellos de la mano La vergüenza de la cuadra weon No quiero ser la vergüenza de la cuadra Nadie quiere ser la vergüenza de la familia weon Por donde yo vivo es un honor weon Te culiao no saca la PDI Salen todos los vecinos disparando al cielo weon Me aplauden weon Lo vitoreado weon Cada vez que yo llego a la PDI a la casa weon Me transformo automáticamente en el ángel de la población weon En un mártir en el mártir de la pobla Mártir si, en un caído mas Weon mas Weon pero asi es de ecuatico weon asi que no se weon Igual no me quiere ir a la cárcel Puede ser que mi antecedente se vea choro Asi como el chorizo este guante todo en la PDI Ah frigido asi Pero ya no es de la PDI Pero para encontrar trabajo va a ser dificil Esa es ficha weon compare Yo queria conseguir trabajo Ah no queris conseguir trabajo después de esto Osea estamos cagados ya Vamos a tener que empezar a robar cajero Yo te apaño weon Yo esta wea queria asi como Como opcion de vida weon Con el oxicortes Me apaño Ya dale yo estoy Creo que el que le di si tiene clases de oxicortes Osea ya oxicortear cositas 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 Estamos listos entonces estamos listos Tenemos listo el team Yo soy el chofer Vamos a pasar de pedofilo A weones que roban cajero Prefiero robar cajero que me tachen de ladron que de pedofilo Lo que hacemos Ya este es un podcast ahora Lo que hacemos Y ya está listo lo que hacemos No es que nos siga Yo la de pedofilo Bienvenidos a un nuevo episodio de High Definition en la cárcel. No se ríen tanto que estamos escondidos aquí haciendo esta hueá. Estamos en un rincón de la cancha central. Sí, estamos metidos ahí en un rincón. De hecho, nos estás mirando feo en este momento. Ojalá que nos escapamos de los guardias. Estamos en un lugar ciego, en el punto ciego de la cárcel. No hay cabra, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pecha negra me está tocando. Bueno, no quedamos que yo era tu puta. Sí, pero yo soy la puta de él, parce. ¿Cuál cadena esto? Ya le meó las patas, pues él lo marcó. Lo marcó. ¿Te meó las nalgas también? Me meó entero. Y si tú eres la puta del Oscar, ¿el Oscar de quién es la puta? De LECA. El LECA eres tu puta. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Otro en los cuatro bolsillos agarrados. Una ronda. No avanzamos nunca, giramos en círculos. Y giramos en círculos por día. Ah, güey, ya. En serio, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, hoy día nos dieron una comida de mierda. ¿Esa güey era pollo o era caca güey? Sí, es que no estoy seguro, güey. Era un combinado entre pollo y lo que cago la vieja cuatona, güey. Vengo. Vengo. ¿Cómo durmieron la primera noche aquí adentro, cabrón? Igual pasé frío, pero abracé al Edgar y se me pasó. Ah, yo abracé al... ¿Quién abracé? Al Jaime, chico. ¿Qué tengo que darle? Yo calor a él, yo soy su puta. Sí, mi puta. ¿Y si te vien la pega, mancho? Bueno, para ser frío. Es que, güey, entre ser puta tuya y ser puta del Brayatan de la calle 2, está cagado, córny, cagando. Tiene, tiene, chico. Bueno, el Brayatan tiene que cortarte, güey, sobre los chicos. Sí, un momento tiene celular y todo, si maneja aquí una red de narcos, Brixi, afuera. Culiado me dijo que manejaba una página web del Brayatan, chico. ¿También? Sí, dije que chucha este, güeyot. ¿Y por qué no nos presten los celulares para que moderemos desde acá? Creo que es triple de lo que digo en el chile.cl, güey. Eso tiene otro precio, güey. ¿Tiene otro precio? ¿Carnal? ¿Precio carnal? Va a doler. Maldate a la chucha, güey, puta la güey. No, estamos cagados aquí en la cárcel, tenemos que decir una lástima, güey. Todo fue culpa, de hecho somos inocentes, güey. Fue culpa de los anónimos que empezaron a apostar la esta, gracias, güey. Nos cagaron todos. No, no, gracias. Los comentarios, gracias. Nos cagaron la vida, gracias. Lo único, güey, es que me dejaron un free pass para cometer algún delito, güey. Eso por eso lo agradezco. Claro, nos acusaron injustamente. Ahora... Me ganó un delito. Podemos cometer un delito y que nos acusen de verdamos, conchetura. Y ahí no nos quedamos presos, güey. Ya nos pagamos. No. Ya pagamos la mitad. Yo, apenas salga, güey, voy a matar a la Cecilia Boloco. Y me la voy a violar en la calle. ¿Qué me voy a matar? ¿Debería hacer stream de eso? ¿Debería hacer stream de eso? Ah, de veras que no tenis fibra, güey. No hay fibra acá adentro, güey. Acá tampoco lleva fibra, igual que en mi casa. Yo quiero hablar de ese tema más adelante, güey. No me destruyes tiro, por favor. La fibra no lo quiere como amigo. Era la introducción a la fibra. No, güey. Esa fue viene para adelante. No me destruyes, no me destruyes. Le voy a poner ropa a Laval de Roth, güey. Ese hace mi primer delito. Ya, güey, ya. Bueno, ahora hablando en serio, güey. No nos pasó nada. No ha pasado nada. Lo del tsunami era... En realidad fue un troleo. Y fue un troleo, güey. Uno de los mejores troleos que he visto en mi puta vida. Porque... Los güeyes se lo compran. Y se la comieron todos, ¿cachai? Que incluso unos amigos míos, que no lo veí hace cualquier tiempo, me dijeron. Ay, güey, ¿es verdad que estáis con el tsunami? ¿De dónde sacaron esas güeyes? Y me dijeron, no, es que vi una foto donde decía que la página y que se da era un peso a los administradores, güey. Ah, fue brígido, güey. Fue un troleo que sobrepasó los límites del internet. Mis familiares también le preguntaron a mi vieja, ¿qué chucha pasó? Sí, güeyes. Y yo le dije, no, no pasó nada. Estoy aquí en la casa, güeyes. Cachacío ecuático, güeyes. Y a ti ya no hice nada. Cuando llegaron los ratis de mi casa, mis vecinos me querían ayudarme. Estaban ofreciendo un barco, güeyes. Son buenos tus vecinos. Son vagales los vecinos. Son buen abono. Así que, no, pues bueno, el tema de la foto que estaba ahí, que decía que... Era de una página WEX, que era una noticia WEX, que decía que se iban a demandar a tres páginas WEX, que se encontraban entre ellos Portalnet, Antronio y High Definition.com. Era más truqueada que la noche. Era Photoshop. Era Photoshop. Ese Photoshop era ordinario, porque cualquiera podría haberlo hecho, ¿cachai? Y todos cayeron. Esa fue la primera foto falsa, truqueada. Porque en la noticia original, de hecho, si tú copiás en la primera parte del texto en Google, te sale la noticia original, ¿cachai? Y no salía nada de eso, nada. No mencionaba ninguna página en específico. Nada, decía tres páginas nomás. No decía ninguna página en específico. Tres páginas, puede ser cualquiera. Claro, y además que habían hecho la denuncia en Valparaíso. Valparaíso. Claro, porque si se hace en Valparaíso es porque el dueño de la página es de allá. El dueño es de allá. Exactamente. Si. ¿Qué más? La otra foto que se... A menos que estemos en Val. No, nosotros estamos en Val. O por lo menos yo. ¿Alguien ha ido a Valparaíso? ¿Cómo? ¿Alguien ha ido a Valparaíso últimamente? No. ¿No? ¿Estás seguro? Estoy seguro, yo estoy seguro. Parece, parece. Ya, y la otra foto que photoshopperon fue la weá del furgón de la PDI. Que salían varios furgones de la PDI. Y salía, decía... ¿Cómo era ahora? Claro. Administrador de High Definition. Claro. ¿Y ese photoshop estaba bueno? Estaba bueno. Yo también, si lo hubiera visto, lo hubiera comprado. Pero como yo ya había visto esa foto antes, la había visto antes. De hecho, nosotros la subimos una vez y que tenía una falta de ortografía. Mira, por eso la habíamos subido. Entonces pescaron esa misma foto y le cambiaron la letra y quedó bacán. Así que, para que se queden tranquilos, weón, lo del... No me voy a expresar aún. No, aún no. Es un troleo masivo que hicieron. Nosotros ni siquiera lo planeamos nada, weón. Fue como que la misma gente empezó a trolearnos y... Yo creo que se viene, sí. Que se viene nuestra... Puede que se venga. Mira, la verdad es que las demandas son un proceso más o menos largo. Y no podemos saberlo hasta que nos llegue una notificación. Por lo menos que nos va a llegar va a ser una notificación. Y eso puede ser en varios meses más. Porque las demandas son un proceso intrincado y maricón. ¿Cachai? Así que no podemos saber si es que... Si es que somos realmente nosotros. Cosa que dudamos que sea así. Porque nosotros en ningún momento subimos el video. Así que no se preocupen por nosotros. Nosotros vamos a estar bien, de momento. Aún no lo sabemos, pero vamos a estar bien. Eh... Hasta... ¿Cuándo? Próximo año, más o menos. Más o menos. Hasta que sepamos quién es. O sea, hasta menos estamos limpios. Por lo menos estamos limpios, claro. O sea... Vamos a tener un poco de vacaciones. Sí, bueno. Y si nos llegan a acusar y que resultara real la weá... O sea, son cinco años y un día en la cárcel. Por... Por distribución de material pornográfico infantil. O sea... No es... No es cualquier weá. Bueno. Terminamos ese tema de... Desde la LAPDI, déjenla al lado. Ya no es nada. Era... Era puro troleo que le hicieron. Pero de momento estaba libre de polvo y paja. Así que... Nada más. Pasemos al siguiente tema de... De la pauta virtual que yo les pase. Ahora se les pase. Para que no lloren tanto. Digo yo. Ya. Como lo pasaban en el 18 estos casos cabritos feos? Bien. Yo lo pasé bien weá. Yo como cerdo weá. Comí que más que la chucha. Yo comí más que la con... Che tu madre weá. Es una mierda. Nunca había comido tanto en mi puta vida weá. Nunca. 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 Toda esa semana weá. Tomé todos los días weá. ¿Cuántos kilos subieron? Ah. Quedó como cuatro. Tanto weá. 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 Estuve tomando todos los días. ¿Y fueron a la fondo o no? No. Ah si weón. Yo fui a la fondo. Porque eso. Es información confidencial. Es una una funda secreta. Si. Por que no sé que yo estaba allá. No debería haber estado allá. Pero que yo estaba allá. Pum. De hecho. Por revelar de antes era la weá. Ya. Era de puta endo la weá. Bueno. Si por ella es. Yo estaba. Yo estaba. En el 18 normal. Todo loco. Y este culiado. Estoy de puta endo. De repente en el WhatsApp no escribí. Cabro. Weón. Ayúden. No sé dónde estoy. Estoy perdido. Estoy perdido. Ayúden así. Y nos manda la ubicación. ¿En qué está? Ya weón. Está en puta endo. Como llegó. La él no sabe. Esa weán manejo. Y después a la media hora. Dijo weón. Estoy perdido. Estoy como en un cerro así. Mandó su ubicación. Estaba en San Felipe. A la concha de tu madre. Así arriba de un cerro weón. Qué chucha weón. Qué chucha. Así de verdad. Tan loco está ahí. No. No estaba loco. No estaba loco. Pero. Puta. No sé cómo llegaría así. Llamando gente. Invitando a weón. Fue cuatro. De pronto el mío sí weón. La weón que llegó. Fue una aventura. Fue una aventura preciosa. Yo decía weón. Voy a tener que ocupar las técnicas de Bengril aquí. Conchetumán. Jajaja. Jajaja. Comiendo excrementos weón. Si. Estaba buscando. Estaba buscando un gato para. Para hacerle un asado. Jajajaja. 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 El Jaime. Aquí. Fonda 51. El te dice. Fue de Providencia. Oh. Oh. Hay otros niveles. Don Cuicos. O sea. Don Cuicos. Yo voy a Providencia la Fonda. Del parque Inés de Suárez. Yo voy. Claro. No estas cagando. Ahi te estas cagando weón. Jajaja. Es de tu nivel o no la weón. Si esta de mi nivel. Ay bueno. Para que hay un plato weón. Barato o caro? Más caro que el hecho mucho. Caro o caro. Si. Pero es que vos venís de plata weón. Si. Jajaja. Eres un pobre rico. Yo. Si. Tu. Mira weón. Para que andamos con weón. Si aquí todos estas donando en billetes. Papito. Jajaja. 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 Estamos todos andando en billetes. Papito. Pero no se como chiste pagarle la cuenta del celular de TV weón. Te he hablado de esta weón. Jajaja. Jajaja. Si se ve la misma po. Así que. No. No. Esta bien. Pues si James tiene que hacer sus lujitos. De vez en cuando. Irse ahí al parque Inés de Suárez. Con las viejas cuicas weón. Te dieron plata o no? No. Le bendigaste. Igual si. Lo que me di cuenta que había. Como unas personas de negro. Y como que en un momento me rodearon. Ah te rodearon. Hasta que saque plata de mi bolsillo y dije. Ah te puleaba y me compras. Jajaja. Ah tiene dinero. No. Tiene dinero. Lo viste a pedir en las mesas. Ah está ahí. No que el parque Inés de Suárez. No va a vender el calendario. Pero en serio. El parque Inés de Suárez es como estapanjuicos po. No. Si o no? Son todos rubios. Son todos rubios hermosos po. Esos poderes tienen talento. Esos poderes tienen talento. Se pueden hacer lo que quieran en Chile. Se tomaron en el país los rubios. Los perdimos. Jaime también es rubio. Que? Jaime también es rubio. También soy rubio. Tiene los coquitos rubios. Tiene los coquitos rubios. Si. Los puros coquitos nada mas. Jaja. Lo que es yo me fui a pasar unas lindas fiestas patria. Alla al campo. Porque yo soy juez de paya. Ah? A dónde? Estuvo bueno weón. Estuvieron unos ganadores super buenos weón. Salió ganadores que nunca habían ganado? Salió ganadores pero desde la zona así. Bueno desde la zona a zona. No acá yo comí mas que la chucha weón. Lo que si. Me comí. A ver. Asaron como un pedazo de carne. Como por 6 horas. Y la weá estaba hermosamente deliciosa. De esa weá cogimos como dos días. Porque era tan gigante. Era como una vaca entera así. Una weá así. Pues no sabias que era especificamente. Como se llamaba esa weá? No se. Por ejemplo. Cocimiento. Una weá así. No se. Yo me comí la pichula en la vaca. Jaja. Me la sirvieron. Me la sirvieron especialmente a mi. La pichula en la vaca. Me dijeron. Mijito. Usted como juez de paya aquí. Nosotros le damos la pichula en la vaca. Para que usted se quede tranquilito. De aquí en adelante. Y nos ponga buena nota. A todas las de las payas. Cachai? Entonces yo dije. Ya. Una pichula de vaca para adentro. Y. Jajaja. Elijo. Elijo un ganador. Decente. Cachai? Así que yo lo pase muy bien. Lo pase entretenido. Me entretuve demasiado. En realidad. Tengo que decirle. Una confidencia. Yo no. No fui hijo de paya. No. No. No fui hijo de paya. Que fuiste? Fuiste competidor. No. En realidad. No hubo ni un concurso de paya. Solamente. Un concurso de paya. Con mis familiares. Cachai? Y yo hice de jueves de paya. Pero. Tuve. Tuve que hacer ganar a mi primo chico. Por qué? Porque me obligaron. O sea. Mi. 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 Mi primo chico. Tiene 6 años. Entonces. Si. Si no ganaba. Se iba a poner a llorar. Entonces. Obligado a hacerlo ganar. Que. En realidad. Esto es como una confesión. Yo no quería ser. Mentiroso. No me gusta mentira. Cachai? Entonces. Prefere decirle. Prefere decirle la verdad weón. No fue un juez de paya. Si no quise ganar a mi primo chico weón. Y en vez de un pene vaca. Mirando un pedazo de costilla. Tampoco. Tampoco. Tome. Tome lemon stone. No más. Mi primo chico. Está escuchando a estas weas. Le estáis cagando. La infuación. Si pues. Después. El mismo saco wea. Que le compro el juego. Y gaste el platito en facebook. Por el. Si weón. Pero no contiene incidencias. Esas weas son problemas míos. Son problemas de familia. Estas contando todo. Mira que ni viena weón. Lo pienso y me da raya weón. Pero no la sigues contando. También lo voy a contar. Ya. Para que. Ya pesaste weón. Ya pesaste. Te lo voy a contar. La wea. Es que mi primo chico. Estaba de cumpleaños. Yo. Yo como buen primo que soy. Yo como buen primo que soy. Mi primo chico. Es adicto a los juegos de facebook. A ese juego de los marvel. Versus. No se que chucha. De los avengers. Los avengers. Ya. Ya. Estaba llorando. Que quería. Tener platita. Yo dije. Ahora que soy millonario. Tengo dolares. Jajaja. Que tengo dolares. Voy a comprarle. Unos dos. Diez dolares. Diez dolares. Bebe. Contemos. Bueno. Cuanto hijo. Diez dolares. Diez dolares. Diez dolares en oro. Ya. Entonces. Diez dolares. Primito. Digamos a la gente. Cuanto es diez dolares. Cinco lucas. Ya. Cinco lucas. Ya. Deja contar yo. Deja contar yo. Deja contar yo. Y hasta este momento. Te lo perdono. Ya. Son cinco lucas. Porque el regalo cumpleaños. Y el no tiene tarjeta de crédito. Ni nada. Ya. Compre diez dolares. Seguí contento. Diez dolares. Diez dolares. Se lo compre. Y paso cumpleaños. Fue el mejor día de su vida. El mejor cumpleaños. Que le haya tenido en su propia vida. No. Ya. Le compre diez dolares. Ya. Yo me fui de a mi casa. Si feliz. Bien. 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 Me dijo. Primo. Te quiero mucho. Y me echó por pico. Y todo. Ya. Me baila. Me hizo cariñito. Las nalgas. Me dijo. Primo. Ya. Y dije. Si. Que rico. Que te haya gustado. Tu regalo. Disfrutalo. No te lo castigue así. De repente. Ya me fui a mi casa. Llegué. Y empiezo a ver el mail. Y decía. No. Está bien. Yo te llamé. Ah. Pues tu me llamaste. Y al cuesta esa parte. Yo tengo que me suene el correo de tu cuenta. En mi celular. Y empezó un momento. Y llega. Y empieza a sonar. Y un Facebook. Que chucha weón. Y dije. Ya weón. A ver que no habrá comprado algo. Después otro correo. Que chucha weón. Después otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. El pendejo culiao. Se puso a comprar oro solo. Se puso a comprar oro. Eso hizo. Me cago con 100 dolares. El weón. Se puso culiao. Me cago con 100 dolares. Me cago con 100 dolares. Me cago con 100 dolares. Weón. Compró 100 dolares en oro. Para su juego Facebook. Y se quiera. Hasta. 50 lucas. 50 lucas. A Facebook. Cabro chico. Gasto tanto. Que bloqueo la weón. Para que no siguiera comprando. Weón. Se quiera llegar. Se quiera llegar. weón. 50 lucas. Pue布o. Es una, la más cara de tu vida. Conchetofa. Solo voy a regalar un auguet de 50 lucas. A nadie, weón. Yo mismo me regalo igual a 50 lucas. ¿Que明re oamen? Pendejo culiao. Claro, la weón es que Facebook. No te cierra las cuentas. Y el pendejo como que se empezó a comprar. Y comprarlo. A para que sigo con Castro co rearra omecablo ¡Colar! Si yo compro tanto para la cocaool. Que estaba. ¿Pero lo hizo sabiendo que estaba haciendo esta huevo o eso? No tenia idea que vos estaba haciendo el huevo No tenia idea ¿Sabes hablar? ¿Sabes hablar o no? O es mongol pero como vos Está diciendo que mi familia es mongolica huevo No estoy hablando de ti Yo no soy mongolo, mongolo yo Yo mongolo yo no soy, mongolo ser no yo Así que puta me cago con cien de la besana la historia Que me daba pena contar pero ya que el Jaime me la tiró Prefiero contarla todo, no me gusta mentir No me gusta mentir huevo No me gusta ocultar las cosas tampoco Así que esa fue mi historia Ese fue mi 18, ese fue el 18 de todo Espero que lo hayan pasado todos bien No como yo que con 50 lucas menos para el 18 Me quedé huevo, gracias Primo conchetupi Nunca le compren huevo a Facebook a su primo Nunca, nunca lo hagan Es el primo El primogénito El primogénito Ya, ya Esta semana han pasado muchas cosas interesantes Osea en verdad van como dos semanas A todo esto queremos pedirle disculpas por haber retrasado el podcast Porque bueno, la semana el 18 no la contamos Porque estamos de vacaciones Esa semana nos grabamos A la siguiente íbamos a grabar Pero se nos cruzaron que teníamos como 1830 pruebas por hacer Teníamos huevos en la U, al final se retrasó Pero aquí estamos de nuevo con el podcast número ¿Qué capítulo es este? ¿11? 3 11 No, el 3 El 4 No, 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 no El 4 ¿Cuarto ya? El 3 Ah quedan 5 y 6 Acá esta huev Queda poquito Queda poquito Pero yo no quiero que termine Porque me encanta grabar Me encanta grabar Ya Así que ahora mene con la sección de las noticias poco relevantes de esta semana Osea las noticias relevantes para nosotros Pero porque ustedes son relevantes Entonces es irrelevante Las noticias irrelevantes Si ven tele rebelegate si no Si, si ven tele lo mas relevante la huev Si ven tele huev Si no vale callampa Ni siquiera se entregan a ver esta huev Bueno, el primer tema Es Y bueno, ya todos han visto Estas huevas Las fotos de la Valerrol ¿Qué foto? ¿No has visto las fotos de la Valerrol? Mande de la foto huev Mira te va a mandar esta Esta es la primera foto Donde te sale con Mostrando las tetas Y esta es vieja Ahi esta Te la mande ¿La vei? ¿Que estas huevas? Una teta huev Es que no conoce las tetas Son pelotas de fútbol Que las conozco de otra forma Pero estas huevas Son pelotas de fútbol con ojo Son pelotas huevas Puedes que las tocas y rebotas Es desorbitadas huev Huevas están completamente desorbitadas La ve que Oturnio huev Mira estas huevas Mira es que es como una pelota de handball así Y como que esta mirando una pa la izquierda Arriba Y la otra como que esta mirando Que le vuelvan la plata Que le vuelvan la pelota Que no puede quedar mirando Esa huev era de las tetas desorbitadas Es desorbitadas huev Si huev Horrible huev Yo aquí ya voy a reclamar Es un problema Si hueva Y la otra foto Esta es que no se ve tanto Que sale como agachar una cocina Y sale con las tetitas así como igual mostrando Cachai Y la ultima Que ya se paso pa puta la maraca mierda Hay aparte de los videos que habian antes Pue huev Los videos de la huevan ahí guleando en el En el sillón En el sillón de un hotel Pue huev Y ahora salio la ultima foto que sale No se sabe quien es De momento es un incognito Pero dice Un futbolista Dice que es un futbolista Si de la U parece Un madre Un tuyo ¿Qué? Un tuyo Un madre Madre culiá Conche tu madre Yo no hay que ir con las madres ni con las zonas Puros giles La hueva es que sale chupandole una goma huevon ¿Quién te saca una foto con una goma chupandote una teta y despues la subis huevon Que chucha le pasa a esa loca huevon Esta mal Es puta Es puta Esta huevon es la mas puta que he visto en toda mi puta vida La cago Es mas puta que las putas que cobra huevon Huevon Esta no cobra Esta no cobra Esta no cobra Si que no es puta En teoría Y en definición de la palabra puta es que te cobren por hacer eso Y esta huevon hay un gacho que no cobra nada Lo hace por culi Lo hace por culi Lo hace por culi suelta la huevon ¿Cachai? Pero igual Es puta A ver mira Sin cerebro no Si usted se encontrara la Valerrot Así ¿Cachai? En pelotas Y quiere puro Maña mañaña ¿Se atrevería? ¿Probamos el arte? No se huevon Por donde te ofrezcas ¿Se atrevería? ¿Lo harían? ¿Sabiendo que esa huevona capaz tenga miles de enfermedades venerias esas huevonas huevon? ¿Cómo es que tenga así feliz? ¿El condón no? ¿O el 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 condón no? Si da Pongámoslo más extremos Sin condón No hay condón Una bolsita Está ahí Está ahí Y se ofrece Y no hay condón en el lado No ¿Lo hacen igual o no? Es que en el momento de uno igual no piensa esa huevona No piensa esa huevona No piensa esa huevona Después cuando ya se acabó todo ahí te da cuenta eso O sea usted actuaría según lo que dicte la pichula Exactamente Es que ella manda más que uno a esa huevon Es verdad huevon Hay que decirte a veces manda más Pero entonces quiere decir que se te para con la dale roti y que le darías igual No no se me vaya con la dale roti porque tanto huevon que ya he visto esa foto huevon que imagina que no se cuantos cuches madres se han tocado con esa foto huevon que me darías Pero huevon si le viste las tetas son horribles huevon que se ha tocado con eso Tincera vez te quien se ha tocado con eso Tienes las tetas para todos lados Oye se parecen a las fotos que se vi al Edgar Rappi Oye se parecen a las fotos que se vi al Edgar Rappi La página vez pendejos de 12-13a que están en la plena ya huevon Si huevon Eh tu crees que igual En este momento yo creo que ya se están tocando con nuestros bozos huevon Eh? No!!!! No xD We Kotn No se le va caer Vehí que pensan que huevon tocanose con mis bozos Si huevon siempre escriben esa huevon No si que eran broma lo hacen enserio Lo hacen enserio no mendejo no deben hacer, estas probando de todo en este momento estas experimentando te lo experimentai con todo ah no se, yo no experimentai tanto y esperas tu experimentai este vos no se, no se tus pajas de infancia lo bloqueé, se repugna por estar bloqueado, si se inseremonos mas con que? con que? que fue tu primera paja? a ese bueno lo recuerdo como no te voy a acordar, yo si me acuerdo como si hubiera sido ayer con que fue? no, yo no creo hasta el final que con este otro? que con este otro? bueno y como queda? si no te acordas con que fue? con quien? y aquí no sabes con 12 o 13 años hasta que te empecé a tocar yo me acuerdo de una época que tu tenia revistas pornos ahhh pero la bomba, quien no guardaba bombas 4 en la pieza no pero revistas porno? no yo tenia bombas 4 en la pieza yo tenia bombas 4 en la pieza creo que la cuarta nos depravó a todos weon la cuarta, la cuarta ayudó al desarrollo ayudó? lo hizo comprender lo que es una mujer si weon, la cuarta y su bomba 4 gracias la cuarta weon ayudó a fumar pajero de chile lo ayudó weon, era gratis, era gratis era gratis weon por si no era delito porque estaba en el diario weon en el diario era legal weon era legal si yo se lo robaba a mi tío weon mi tío tenia una colección gigante era pajero por que seria? pues que era pajero el culiao era pajero que la chucha tu tío no hacia su trabajo? si yo tenia un tío entero pajero así pero para a cagar así y atrás de su puerta tenia como pura como pura tarjetita de minar pelota y que las veia cuando chile decía que bacala es como ir a los talleres mecánicos weon no hay taller mecánico en que no hay que nominar pelota en el en la muralla weon si weon es que es un clasico weon es un clasico weon es un clasico weon ya entonces como queda fue su primera pajirilla one es chorre bueno nosso es que yo creo que la mia было 13 13 y mi primera pajar fue a los 13 años y en una teletona y que fuese? que catorce yo me acuerdo ya habia una niña simbolo ese tiempo la especial? era una niña simbolo yo me acuerdo la gracia que tenia la niña era que caminaba pero como media chueca, cachai, asi con las patas chuecas, asi, ahi con las patas media chuecas, asi, ehh, ehh, y que el lápido asi, nooo, 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 y como que esa, 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 me calentó caleta, man, todavía me acuerdo, man, esa fue, esa fue mi primera paja, y esa, ahi empecé, porque como que vos cachai que hay artistas y todas las hueas, pues yo, yo en ese tiempo no sabia que era, yo nomas me toqueteaba asi, y decía, oh que rico, ya, listo, y no sabia que saltaba las hueas, pues yo no seguia hasta el infinito, cachai, entonces yo segui, despues de que salio la niña de símbolo, yo empece a toquetear asi, no cachai, no tenia idea ni una huea, entonces asi como que me empece a toquetear, toquetear, y de repente aparece chayan y eyacule, jajajajajaja, o sea, es, claro, es que, en ese tiempo me pegaba unas paja infinitas, porque yo no sabia como era la cosa, sino me toque peando, ¿o ya estabas? Me llevabla tocando, jeje, ¿maas? ¿maas, como dos horas? una huea asi, entonces entonces aparecio a la niña de simbol y empece, después paso, pasó Marc Anthony, no se que, de unos hueones mas, y yo seguia tocando, tranquilo, tranquilito, y de repente aparece chayan, y pum, en toda la cara de chayan, jeje, la tele, Le dejaste toda la cara con Chayanne Pero cachai que mi primera paja fue inspirada en una niña símbolo No fue en Chayanne No fue en Chayanne que quedo como en Chayanne No desde que le haya caido Chayanne en la cara Culpame a la wea La wea iba dedicada a la niña símbolo Nos quisiste que fuera así La otra también con una bestia que iba a hacer otra confesión Se acuerdan de ese año en que la teletono iba como el pico Y de repente llego a una niña Que la había atropellado un tren ¿Se acuerdan? Y la había atropellado Y que llevó al estadio nacional a pedir ayuda ¿Se acuerdan? Ah sí, que perdié las pines en las manos Pero es que era linda Pero no tiene pie ni brazo Pero era linda No, no sirve Si no tiene pie ni brazo Tenía bonita cara Vamos a cocinar Pues yo no la quiere para cocinar Pero era linda Jai, me siento que era linda Aparte de que no tuviera pierna y brazo Era linda, ¿sí o no? Sí Esa era mi otra confesión Yo ya no... Esa fue mi espera masturbación Y menos con la Dale Roth O sea, mira ya Respondí a la pregunta anterior Pero si a mí me puse a la Dale Roth Sin pelota en frente Y sin contón Sin ni una hueá No, yo le diría que no También diría que no Porque hueá Por sanidad Por sanidad Y esa hueá Por cariño propio Por cariño propio Me chiste de por cariño Pero esa hueá no Es que ya por respeto propio No te podís meter nunca con la Dale Roth Jamás No, esta hueá acabó O sea, esposo jamás va a tener la hueá Jamás Es que no va a faltar el culiao por el partido Que va a querer pero va a hacerse con la buena Porque bonita en volata Puro enfermo, hueá Más es puro enfermo ¿Quién va a estar con esa logra? Es que es más puta, hueá O sea, el bestia por algo lo dice Ah, yo estoy hablando de mí Pero a mí no lo está diciendo Ah, está con ver Buena vez y la necesidad es más fuerte, hueá No, hueá, esa es que no No, esa es que no No, esa es que no Es que quedamos en definitiva Que era una puta mierda ¿Cierto? Y que no se la colean ni por secas No, ni que hagan No, ni que hagan No, ni que hagan Un consejo Un consejo, no Es un consejo humanitario Si, si lo hacen por... Si se la encuentran alguna vez No lo hagan No lo hagan, hueá Ténganse amor, respeto, hueón Respétense El cuerpo es un templo Y, y hueás Otro punto en la pauta Que se me quedó aquí en mi iPod Que no lo maté Ah, mi iPod iPod, iPod iPod Ah, aquí está Una hueá que encontré súper estúpida Que anda circulando en Tumblr No, no, no me habéis que hablar de eso Si, hueá, es que hay que tocarlo Así que encuentro aquí una estupidez del porte De la concha de tu madre ¿Qué? Ahora que está de moda Que todos los unicornios de mierda que están en Tumblr Dijeron Nos vamos a poner de acuerdo Y vamos a ponernos todos una cintita azul en la mano En la izquierda En la izquierda, claro Lo que simboliza Que si tú tienes una cintita azul Y te ve en la calle con otra cintita azul Son hermanos de Tumblr Pfff, estoy la hueá Ah, qué tierna, la hueá tierna Hueón, es la hueá más estúpida aquí Toda mi puta vida Qué estrele tierno esa hueá, hueón Pero eso Se le ocurrió a un cabrón chico de octavo básico Pero eso es tierno los hueonados que es Llega a ser tierno los hueón, ¿qué? Hueón, lo encuentro pa' tierno Por eso la feo anda con una cintita el otro día, hueón ¿La quién? La feo anda con una cintita por bueno ¿No lo viste? Deberíamos poner una cintita nosotros Una negra Igual eso no lo viste Una verde porque tenemos WhatsApp No, y si me pongo la cintita azul, no? Yo pondría la cintita azul por la pichula Yo pondría la cintita azul por la pichula Esa hueá se quiente también Esa hueá se quiente también Una cintita azul Piola en la calle y de repente, hueón, te encontré con una pendejeta Te la joteas No es ni de pendejo, hueón Explícate desde 18 De 18 De 18 Hijo hueón Si es peligroso Una vieja De 10 viejas Te cagabas ¿Pero qué vas a poder ser usado en tu contra, hueón? En la calle te encuentras con una vieja de 80 años con cinta en la mano Esa sí, hueá se jota ya la vieja No, pero es ahí que no es tan mala idea O sea, nosotros podríamos organizarnos Y también usar nuestras cintitas de tumblr Pero de otro color Y ponerle la head finchosa O sea, que las minitas se pongan unas cintitas de otro color así Rosado Y si se encuentran entre ellos Puch pa' dentro, hueón Ah, claro Significa que si utilizáis la cintita rosa Estáis dispuestos A tener cintas opuestas Dos cintas opuestas Lo siento Por muy feo que sea, hueón O muy fea de la hueona Puch pa' dentro Si, hueón Es como jugar a la ruleta rusa ¿Cachai? Lo que te toco, te toco, no Lo que te toco, te toco, no Te encontráis con alguien que tenga la cintita rosa Pa' dentro Y si te encontráis con un hueón con projeria Mala huea Mala huea Pa' dentro Y en Chile está lleno, hueón Con projeria, hueón De hecho, a mí me dio... Con flight, hueón Al Edgar Al Edgar le da projeria de repente y se le pasa Ahí también me da... Se le pasa El camino a la casa en la micro me da projeria siempre, hueón Y de ahí se me pasa Llego a la casa y se me pasa ¿Qué me da projeria en la micro? No sé Las micro tienen esa hueá de un virus que te da projeria Y después llegas de la casa y se te pasa Sí, hueón Te vuelte a empezar a volver viejo y se te cae en los brazos ¿No da ahí el asiento? No, pues si tengo projeria Los que tienen projeria tienen mejor... No, si tienes projeria el asiento es tu y una vez te lo podes quitar Sí, hueón Al nivel que una hueá y lo que una embarazada Tenés prioridades, hueón, tenés más prioridades que el resto de la gente normal Yo creo que las micro las están pintando colores por tu nivel de projeria, hueón Jajaja ¿Tienes un nivel de projeria? Esta micro te da un 3% más de projeria Ay, esta buena Ay, ya se te subí, hueón, esta es mía Jajaja Atento, definido para lo buenas que tiene projeria, hueón Sí, hueón, tiene un respirador, pura hueá, así Y te inyectan morfina, si quieres, también Es peor, hueón, hueón Es peor, hueón Es peor Así que igual podríamos organizarnos nosotros para hacer un... Con cintita rosada, chum, pa'entro Chum, pa'entro Chum, pa'entro Chum, pa'entro Hacen la campaña, chum, pa'entro O sea, chum, pa'entro Chum, pa'entro 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 Sin llorar Sin llorar, porque le toca, le toca no más Igual, sexo gratis no es malo, con quien sea Demonio ¿Quién hace que os toca la porrele rota? Aaaa, no Aaaa Esta buena no es de tambor, supongo, pero Yo me corto el pico antes de meterlo Te has hecho las pruebas del día Me corto el pico antes de chantar Esta buena se va a poner un cintillo rosado, hueón Esa hueá es va a estar embutida en una cinta, hueón O sea, se volverá en rosa la hueá a decir una cinta La ve, tiene rosa Dime, maraca Maraca, mierda, hueón Ya, hueón, hablando en serio, la hueá de tambor Por favor, hueón, reacciones ¿Qué chucha se le ocurre eso a tu hueón? Es tan grande, hueón ¿Sabéis qué tambor está cada día peor? Quiero saber el tambor de este hueón ¿Sabéis quién es el culpable de todo esto, hueón? ¿Quién? ¿Nosotros? No Si, si, si es culpa de nosotros Si, si es culpa de nosotros la hueá, hueón Se invitámoslo Nosotros, gracias a por la puta Y nosotros, empezamos a difundir tambor Fuimos nosotros y por la puta Han pedé mucho hueón Si, hueón Si, si no fuera por nosotros Esta hueá de tambor no tendría ni un conchetumaje a nadie Si, cuando empezaron a llegar los flights de tambor Todos los culiables de acá Es culpa no es la culpa de nosotros, hueón Si es verdad, hueón Si es culpa de nosotros, hueón Si esto es culpa de nosotros Gente, como yo haya llegado tambor es culpa mía, hueón Nosotros, gracias a nosotros Gracias a nosotros esta hueá se empezó a difundir Y ahora es como vía masiva así, harto diría yo De hecho, tambor destacó el sitio número 30 de los más visitados de Chile, hueón Perdóname Cachabahuad, es nuestra culpa Deberiamos sentirnos culpables por haber creado este tipo de lacra Este tipo de lacra, sociedad de qualidade Y que más encima Y que más, no quiero seguir hablando del tema Me da projerias esta hueón Pasamos que te bañáis ahí, estoy mucho rato debajo de la agua y te vas projeriado Ya tambien ¡Há mas paso! Sub hasta el coche de tu madre yo en esos momentos me da tanto miedo que no he mirado al espejo cuando me da la cara de progerio y lo primero que pienso es, coche tu madre el nico se ha rey de mi no importa si todo nos da progerio de vez en cuando, pero se pasa es un mal curable es un mal curable la siguiente punto de la página de la pauta de las noticias poco relevantes es una noticia para todos ustedes porque teniamos pensado hacer un cambio estructural en la página web en verdad es una sorpresa pero quería adelantárselo así como para que se quedaran metidos con la piechura pero no era para el aniversario cuando estamos de aniversario por el ultimo de noviembre digo yo es que nosotros tenemos dos aniversarios el aniversario de la vez que nos metimos a Tumblr por primera vez que fue como en noviembre y el aniversario que yo lo considero el oficial porque el año pasado lo hicimos el oficial que puse hasta un poco ¿qué fecha fue? el 12, no el 12 de diciembre el 12 de diciembre ¿es seguro que fue en diciembre? sí, sí, hay unos mensajes de Facebook que lo corroboran ahí elegimos el nombre pal.com cuando lo compramos y ahí fue el 12 de diciembre nuestro cumpleaños oficial como highdefinition.com pero de Tumblr estamos desde antes desde noviembre, principio de noviembre ¿no? más o menos ¿dos años ya? dos semanas de diferencia no es tanta la diferencia así que prefiero dejarlo en diciembre o para navidad que nos lleguen regalitos de hecho vamos a dar una casilla de correo de correo chilo para que nos vayan dejando regalitos y voy a también habilitar una cuenta Paypal para que nos depositen plata si es que le interesa me lo debe así que vamos a esperar a que el diseño de la página nueva quede terminado para darles una nueva nueva sorpresa y van a ver también bajas importantes en la página que se los vamos a mencionar más adelante bajas importantes pero no de moderador son de secciones de secciones que existen pero van a ver bajas importantes porque también van a ver igual nuevas si van a ver cosas nuevas van a ver cosas nuevas y van a ver bajas importantes cosas ocultas cosas ocultas si señor logro desbloqueado logro desbloqueado era un adelanto nomás nada más que decir de eso para que se queden con las bichulas metidas terminamos la sección de las noticias remate de esta semana en realidad había una hueá más pues que más el colo gana y salieron todos del clóset ah chávez ganó ayer ah chávez ganó ganó el comunismo ganó el comunismo y ganó en buena ley al parecer buena ley con votaciones por internet las votaciones en serio por votación de internet o votación de un computador ah penca la hueá ahí está ahí está la truchería más trucha de todos los nersos está la hueá no sé qué pensar de Chávez no me cae bien el negro culiao ya no me cae bien yo nunca he sido comunista nunca he sido de derecha nunca he sido nada yo soy de mi partido neutral yo soy de los neutrales de Futurama de veras con esos buenos grises que no me opinan ni de la hueá creo yo creo nada más listo ¿cómo es papita? papita frita sí güey tele ya el siguiente tema que vamos a tocar ahora bueno aparte del cambio de la página y todo aprovechando el mismo temita que hablamos anteriormente de la página de los cambios que iban a ver ahora vamos a revisar cuáles fueron los resultados recientes de la última encuesta que hicimos el podcast pasado recuerden llorar recuerdan de qué era que me iba a apagar yo no no ni una de esas hueá era los dos peores moderadores del momento ¿se van a ir? ¿redoble de tambores o algo no? ¿se van? ¿se van a ir? no quedan en capilla ¿hacen a caer capilla? quedan en capilla y les vamos a pegar un guascazo para que se avispen porque quiere decir que la gente no los está queriendo no los está queriendo eso quiere decir que la gente no los está amando como debería ser ¿no? así que para que mejoren su talento vamos a empezar con los cuatro primeros lugares del menos malo al más malo ¿ya? de la votación que hizo la gente ojo ojo también voy a poner un screenshot aquí para que vean que es 100% real la hueá y no es pirata ¿ya? para que no crean tontes no manejamos los votos como Chávez no, para nada hueá Chávez ¿qué? ¿manejó los votos? no, no sé ¿dónde salaste esa teoría? o sea, si alguien me cae mal yo puedo manejar los votos y tengo más votos pero no lo he hecho porque lo tengo moderación ahí no, no hay moderación de hecho yo tampoco puedo hacerlo si es lo que vota la gente nada más no se puede hacer encuestas ¿muchas? no, muy bacanas no se puede cambiar de ningún tipo ¿ya? ya o sea, para que ha sido encuestas si no podía arreglar las hueón pero la gracia es que sea así para escuchar la voz del pueblo pero si todas las encuestas se arreglan hueón para escuchar la voz del pueblo la voz del pueblo ya empezamos con el cuarto lugar ustedes lo tienen ahí no sé si quieren decirlo ¿qué es lo que quiere decir? cuarto lugar con 513 votos es la música para entregar los resultados el moderador en cuarto lugar con 513 votos y que la gente llamó al 2-2-21 y marcó la opción número 109 109 para votar por el moderador que obtuvo 513 votos es el siguiente el moderador que obtuvo 513 votos y la hueá por mierda no se acuerda no se acuerda ¿eh? Zappi 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 con P ese tuvo 503 votos cuarto lugar tercer lugar con 800 votos con 800 800 cacha de 500 800 es considerable escocidad del cambio 800 votos 800 votos estamos hablando del moderador tercer lugar cara de malo tercer lugar en votaciones de los de los peores moderadores de Lunirson en realidad no sé si son los peores es lo que la gente piensa que lo hace peor o les cae más mal que se yo segundo lugar segundo lugar con 987 votos el del segundo lugar del moderador más odiado o que lo está haciendo peor es 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 maca yol mamá 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 y en primer lugar del moderador que le está haciendo peor el peor moderador de esta encuesta es con mil 122 votos mil 122 votos mil 122 votos es que lo quiere decir es que se considera que se considera que se considera que un zorro hd salió el más mal evaluado junto con formio armado son los dos más mal evaluados o sea se fueron a capilla se fueron a pique entre ese agua es como un reality en realidad vamos a conversar con ellos dos para que intenten hacerlo mejor o sea la idea es que si la gente los votó como mal los evaluó muy mal quiere decir que algo están haciendo realmente así que vamos a conversar con ellos ver qué se puede hacer para mejorar esto para mejorar la calidad de la página así que bueno gracias por votar y moderadores preparar llorando o no ya terminamos con la encuesta de los moderadores muchas gracias por votar y vamos a poner otra otra pregunta ya que estamos con esto las preguntas para no matar la tradición de hacer preguntas vía encuesta la siguiente la pregunta de la siguiente encuesta es tú visita tú que estás leyendo esta pregunta en este momento tú que estás viendo este podcast que estás viendo este podcast que estás viendo este podcast o escuchando este podcast en el caso de que lo hayan descargado desde youtube tú que estás escuchando este podcast yo visitas los comentarios a menudo yo tú no porque chancho está cargándome la pregunta está cargando toda la emoción tú que estás escuchando este podcast yo yo visitas los comentarios a menudo yo yo o él o él o tú o yo 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 no entro tú quién es yo tú no entras ahí entonces quién es yo lo que yo siempre los veo siempre me meto a los comentarios yo yo tú no pero es que mira es que tú es el hueón que mete a los comentarios yo soy tú yo soy yo yo soy el que yo entro tú tú no traes también tú no traes tú y yo yo no no yo yo soy tú ahora yo soy tú mira yo soy tú el cuando digo yo me refiero a tú al tú yo soy tú entonces no 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 el cuando digo yo me refiero a tú al tú y usted cachai como ahora soy usted cuando digo tú me refiero a ti pero no cuando digo yo que es por la encuesta o sea soy usted o ti quién soy yo soy ándale a la chucha Jaime un día pero que voy a o sea soy yo soy tú soy usted ustedes no voten ustedes tres no voten ya ahí sí yo no voto usted entonces pero quién soy yo yo quién soy o sea el Jaime no vota ese ese no vota así más de un Jaime o sea yo sí ni el Edgar ni el Pei ni el bestionera tampoco pueden votar ni el Edicin ni el Alfredo ya eso no vota o sea ni el Alfredo puede votar no ni uno que sí por pero ya ya no importa no importa voten hagan la hueá que quieran cabros concha ya la cuestión es que voten y responde a la encuesta para saber nomás pues como para tener una idea más o menos para ir conociéndolos mejor y queriéndolos más porque en este momento no los quiero si no me querís a ti no ponen la chucha estoy diciendo que no votís vos 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 no votáis pero ahora me querís weón me querís que votes me querís o no me querís ni no te entiendes que sientas si weón mejor no den mi tipo weón vayanse las chuchas con chas de su madre weón ya terminamos la primera sección el primer bloque perdóneme perdón el primer bloque 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 se puede tomar agua por dentro si vayanse nomás estamos terminando el primer bloque vamos con la banda recomendada de esta semana osea la banda chilena emergente o como la quieran llamar esta semana muy buena eh me encantó la recomendó un amigo en facebook que no recuerdo su nombre lo voy a decir a la vuelta que recomendó la banda tabernarios y la canción con el calor de tus piernas una banda chilena muy buena que se presenta en tocatas varias y les vamos a dejar aquí el facebook y su próximo evento ya para que vayan a verlo y que la cagá y vayan recomendación de Heidi Finchon buena banda buena banda tabernarios el calor el calor de tus piernas hasta la vez arriba la música chilena arriba la música chilena pierna Jaime cállate weón tus piernas o mi pierna tus piernas que eres pierna en la pierna hay una pierna me di aquí que momento quiero vivir tan solo un día más para poder decirte nena lo rica que estás ver tus piernas moverse sobre el diva y el auto encendido afuera que nos llevará caminito hacia el mismo infierno caminito hacia el mismo infierno caminito hacia el mismo infierno ¿ desire? tisuon quiero tenerte muy cerca muchoидal quiero tenerte muy cerca Y escuchando algo de rock'n'roll Rock'n'roll Caminito hacia el mismo entierro Sudando gotas de calabres Y escuchando algo de rock'n'roll 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 Y esa fue la banda Tabernarios, el calor de tus piernas, muy buen tema, Seikka, me gustó, si o no, un talento Talento, solo chiquillo, me encantó ¿Cómo la borro mi historial? Tiene como onda a la reenco, ¿no? Si, es como hard rock, es buenito, buenito ¿Puedo borrarla en mi historial? Sí, hazlo ¿Puedo bloquear el link para que mi navegador nunca más lo abra? Eh, no sé si se puede hacer, Jaime Putas vidas, pero estaría siendo muy mal, estaría siendo muy malo Si ¿Cómo se le gusta el reggaeton a los huevos mariconos? Guachito, por culiao Guachito, por culiao ¿De dónde está el reggaeton? Eso va a ir para la foto con moca ¿Yo? ¿A dónde? Lo más cercano al reggaeton que escucha aquí ese culiao que se está haciendo huevo? ¿Quién escucha el reggaeton? ¿Vos? Lo más cercano al reggaeton, reggae y todas esas mierdas, que son todos iguales ¿A dónde? ¿Qué vas a tener el chico en los ojos? ¿Sabes que voy a pegar? ¿Voy a pegar? ¿Voy a pegar? ¿Voy a pegar? ¿Voy a pegar la chucha con moca? Ya, eh... Los amigos de Tabernarios Banda se van a presentar en Santiago Caos el sábado 13 de Octubre a las 14.30 en Adena Recoleta Amstain 898 Metro Amstain Así que para que estén ahí, la entrada vale 1500 en el portal, para que vayan y que la cagada con Tabernarios ¿Es la publicidad? ¿Estoy ganando algo por esto? En el Portal En el Portal de dos En el Portal Lion, vayan allá y venden la entrada, 1500 Tocata y tocata ¿No? ¿Es solamente ayuda para la banda chilena emergente, amigos? Nada más Eso es todo Sí Sí, y ahora vamos al siguiente bloque con las preguntas de la gente, la sección favorita del público que nos hacen tantas preguntas que no podemos elegir ni siquiera un 0,0060 Uno de ellas, porque nos mandaron para el podcast anterior, nos mandaron 543 preguntas ¿Qué les parece? Poco igual Poco ¿Te parece y poco, cabrón, concha y tu madre? Yo esperaba más Yo esperaba más Yo esperaba más Yo vi como 10 preguntas, en las 10 primeras saqué una y chavo Ya, yo elegí una que también me pareció ya ¿Quién quiere empezar con su pregunta, queridos? ¿Ah? ¿Quién quiere? No sé Yo no quiero Ya, aparte, yo obligado El Edgar No, yo creo que no No, yo creo que no Yo creo que no O sea, lo intentaste en algún momento tu vida, por tu cabeza loca, pasó eso No, es que yo creo que no Ya Porque yo no lo he hecho Ya Pero yo creo que debe picar más que la chup Ya, el Edgar tiene una opinión al respecto de eso, por Debe picar más que la chup Jaime ¿Te hay afeitado el escroto? No es que no tengo tan polvo como vos Y me has visto el escroto, Julián Jaja Jajaja ¿Me has visto el escroto aquí, Julián? Jajaja Jajaja ¿Me has visto el escroto, Julián? Yo tengo visiones de un momento en que, estábamos lo traen en una pieza y yo te voy a dejarlo No, estamos curados, ojalá no vale Ya, ya tengo el momento en que lo intento bloquear, pero por más que lo bloqueo No, vos estáis curado, no te acordáis, weón? No te acordáis No, no te acordáis No, no te acordáis Entonces, lo soñé, dejémoslo en eso ya bueno ya bueno, tu no te habia afectado al escroto nunca no, no ah ya, y el peste negro se ha afectado al escroto yo lo pensaba hacer pero no no me atreví yo tengo experiencias al respecto yo si que vos lo habia hecho no, no es bacal que pasa? pica mas que la chucha pica mas que la chucha, esta una irritación brígida y no hay como nada para evitarlo? no weón, nada, espalpico, estuve como dos semanas con los cocos hinchados espalpito, nada? ni dios, si existiera la podría evitarlo no, nada, nada pensé, cada vez que me duchaba era como un alivio que se me desirritaba y despues volvía y se me irritaba otra vez con los calzoncillos, es que el roce el roce de los calzoncillos te deja para cagar hasta que lo hiciste weón, te lo vieron? quería ver como se veía osea es la única forma que se te vea es que yo tenia costumbre setentera en ese tiempo weón bien ochentera, setentera asi con un afro bien grande cachai? pero no, de ahí en adelante uno aprende y como que ya no se corta, no se afeita antes sino que se corta corto pero no al ras, porque pica mas que la chucha cachai? un arbusto pequeño menos, no, si es menos, como pasto bien corto asi como cancha de fútbol asi como cancha de fútbol como pasto sintético, asi esa es la mejor amigo, si no es estrictamente necesario no se lo cortes si se lo pide su polola, hágalo y hágase la víctima cuando este, cuando, si su polola se lo pide y dice corta, cortate, ya, vea te va a decir weón, ya, te va a hacer caso y de ahí va a estar sufriendo y ella te va a ver la cara de sufrimiento y te va a decir la víctima weón te va a ganar el cielo weón, hazlo si pero no, no, no es recomendable, en mi opinión no es recomendable para nada si es que no, si es que no vaya a hacer buen uso de la weón yo te escribo si si, exacto siguiente pregunta jaime yo, si uuuta que veca la la próxima pregunta voy a disparar hasta la mia a ver dale около culeado preguntó alguno le ha depilado la raja de hierro aleca jajaja pregunta la verdad como en el comercial de gilet como el gilet asi yo lo veo y le digo aleca hagámosle una pregunta Porque yo nunca le he depilado la raja al Edgar ¿Tú no? Lo hemos pensado Lo hemos pensado en hacer Lo hemos intentado, lo hemos tratado de convencer Pero el amigo no quiere depilarse la raja O sea, ya es problema de él Ahora, le vamos a hacer una pregunta Que tal vez puede ser un poco indiscreta Pero ojalá la responda con la mayor sinceridad Edgar ¿Te has depilado la raja alguna vez? ¿Y depilar, depilar nunca? ¿Y qué cosa no es depilar? ¿Te has depilado la raja? ¿Nunca me has depilado la raja? Ya, pero te he cortado los pelitos de la raja Con tijeras ¿Te las he cortado? Te he cortado Me he cortado Me he cortado Me he cortado Me he cortado las tijeras Las me cortado como no se barro después, weón Estaban desarmadas Es como mi historia del mojón asropado Si, una cosa asi Si, weón Si, weón No, ya lo entiendo yo solamente con la raja peluda Y he tenido que cortarme los pelos en la raja con tijeras Con tijeras de podar, weón No cualquier tijera tiene que ser tijeras que aguanten Si, porque la mía se rompió en el tiro, weón ¿Cachai? Si es difícil, weón Tener la raja peluda es difícil, weón No es fácil, no es fácil No es fácil Los lampiños como ustedes no nos van a entender jamás Jamás Y valverano, weón O valverano, weón O, conchetumá Estás sentado aquí en una silla Sopeándote la raja Con pelo porque los pelos dan más calor, weón No, es palpico, weón Ustedes dejan mojada la wea decía, weón Por los pelos, por los weón Yo no puedo, yo no puedo, weón No, no puedo, weón Ustedes dejan la wea con una poza, un charco, weón Cachete, no va, weón Cada vez veis que tú erís pelado, weón No, no la voy a sentir jamás Yo charco, jugaba ahí la wea y me da asco, weón Tenía el poto pelado, pero pelado Yo cada vez que se sienta de ustedes, yo ves con un corrector Y voy marcando esa silla para no sentarme nunca más a mi vida esa wea Tu poto es infantil todavía, weón Es un potito virgen Si los pañales no los dejan respirar, pues El mío también, es lo contrario No, no se yo, weón Pero Jaime, tenéis que entender Mira, los weones peludos como nosotros se nos sopea la raja Y es inevitable, weón Tras años, años de vivir con la raja peluda Ya me terminé acostumbrando, weón Y de vez en cuando hay que pararse y ventilar la raja Punto De hecho, yo tenía una técnica Que en el verano, aquí yo me sopeo mucho Me bajo los pantalones y pongo la raja en el ventilador, weón Y es la sensación más hermosa Yo no tengo que ventilar, pues yo la saco por la ventana Jajaja 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 También, es un malo, weón Es un malo Pues hay que ventilarlas de vez en cuando Es malo que las bolas estén calientes todo el día, weón El podcast nos empezamos simplemente como para tener más contacto con la gente Con la gente Muchos malagradecidos, weón Aquí tomando su tiempo, weón Jajaja Jajaja De eso se trataba nuestro podcast hace un par de... Hace casi un año atrás De eso se trataba ¿De qué se trata? Ah, de lo mismo Pero... La misma weón, pero más polio Pero ahí en ese tiempo nos pasaba... Yo por lo menos Eh... Escuchaba en podcaster Escuchaba el... El podcast del Felipe Avello y el Romero Tierra 2 Que eran como... Eran bacanes, weón Eran bacanes, weón Eran entretenidos Yo siempre los bajaba y los escuchaba en la micro Ah... Yo me inspiré en ellos muchas veces Muchas veces me inspiré en ellos Ahora ya no, weón Ahora tengo mi... Tengo mi propia identidad Jajaja Jajaja ¿De qué se ríes? No sé de qué se ríes, es verdad Propia identidad, conchetumadre Vos hay una esponja, weón De acá, weón De YouTube Copia ahí algo, weón No, te pones Culeado Culeado Hay una esponja y seguís chupando 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 No, weón Es mentira Yo creo mi propio material Propio, culiado Propio Si, weón Te metes los canales chicos, weón A los podcas de esas weón Que nadie me escucha Y de ahí saca el guachito Y después las copia Así es la weón Si, weón Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho De hecho nunca me meto a podcaster A escuchar podcast ahí, nunca No Si, weón Jamás lo he hecho Jamás lo he hecho No lo he hecho No, pero a ver, una pregunta Ustedes ¿Por qué empezaron el podcast? En su opinión Porque yo acabo de dar la mía ¿Por qué según ustedes empezaron el podcast? ¿Por obligaste? Nah Es que estoy obligado a todo Pero ¿Por qué en sí? ¿Tú obligado, weón? Juliado ya Para informar a la gente, weón Para informar a la gente Los cambios que estábamos haciendo Para que conocieras, más o menos ¿Cómo? ¿No obligó, weón? ¿Cómo busco una gilete? El cuello, weón ¡Cállate mierda! Pa' que Ando, check Pa' que supieras que no somos enfermos culiados O no tanto, tampoco, weón O sea, lo hacemos, o sea En los podcast hablamos, weón Más enferme Y tú querís que los podcast no quedemos con enfermos culiados Ya quedamos con enfermos culiados Ya somos enfermos culiados Deja de mirar al horizonte del kilo, weón Tampoco escuchaba podcast Y gracias a mí se puso a escuchar Tierra 2 Y después lo dié Y después me lo cacé Y después lo mié Y después lo mié Y después lo meé Y después lo cagué Y después cuando estaba en la cima Lo miraba de arriba y decía ¿Dónde está tu Dios, hijo de perra? Eso fue bonito, weón Cuando estábamos siempre antes Y siempre estábamos arriba Del podcast de Felipe Aello y Roberto Estábamos arriba Siempre Estamos arriba Cuando le pediste un saludo Cuando le pediste un saludo Cuando le pediste un saludo al weón Cuando le pediste un saludo, weón Y después te estabas viendo saludos de vuelta, weón Si, weón Porque éramos tan famosos ya Que nos pidió saludos de vuelta Fue hermoso Fue lindo Fue bonito Bueno Esas fueron las preguntas de la gente Hagan más preguntas Voy a borrar todas estas preguntas, de hecho Voy a ir, weón Acá voy a poner borrar todo Para que se reinicie, weón Delete al mensajes Sí, acepta Ahora quedaron Veamos Uno Cero mensajes Cero Cero Ahora tienen que empezar a mandar preguntas desde cero Ya Para poder Responderles la siguiente En la siguiente versión del High Definition On the On the On the house On the house Ya Retomando la sección Una sección antigua de los podcasts Más antiguos de los primeros podcasts Volvimos con Los tips Del Alfredo Del Alfredo la Madrid Concha tu madre Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¿Cómo no se puede tirar un chip de Alfredo para una semana? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé Ya pues Jaime, si te pasé los tips ahí para que los leyeras, weón Esto lo hizo él, weón A él se le ocurrió Los tips Los tips que te pasé los que hice ahora en la mañana, weón Lelo ¿Por qué Ana crees que lo hice yo, weón? Sí, si de eso se trata, weón De eso se trata Te estás haciendo famosa Te estás haciendo famosa y chistoso, weón Te decís Estoy tratando de ayudarte, weón Esa mano es chistosa, weón Esa mano es chistosa, weón Lelo, leelo La weón no entienda nada No entienda nadie Entiendes? Lelo, mierda Te estoy ayudando Lelo Pero si eres leído, weón Pero si eres leído, weón Pero si eres leído, weón Lelo, mierda Lelo, mierda Lelo, mierda Pero que weón, lo leíste Mike, me empieza a leerlo ahora para enojar ¿Lo leíste, weón? Sí, lo hice yo ¿Qué te libertió, weón? Te libertó, weón Lo hice yo, lo hice yo Lo hice yo Lo hiciste un escritor, weón Ya lee, mierda Que te libertén bien Lee, mierda Esto son los tips Son para la época Cuando empieza a hacer calorcito Y la milita empieza a hacer ropa ligera, weón Eso De que se tratan entonces los tips ¿El primer tiro es más sencillo? No, pero tienes que cerrarme Pero ¿Va que sirven? En arriba, weú, tips Para mirarte La teta a las minas en el Metro Y en la Micro Ah, pero por la agua en orden Está bien arriba, weón Está bien, weón Está bien, weón Está bien, weón Está bien, weón Está buen, weón Tengo un poco Si uno le leí de abajo Hacia arriba Ya yo te voy a ayudar, weón Ya yo te voy a ayudar, weón Yo te voy a ayudar, weón Ya, 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 ya de hecho jugaré LOL por mientras, listo para el podcast, en el metro o en la micro tips de cómo mirarle las tetas a la mina ejecución de otros tips del nivel, ¿cásele? ya, ya, perdón lo hice yo, tú no lo hiciste, ya, léelo ya, lo voy a inventar aquí mismo cómo mirar minas, degeneradamente cómo mirar las tetas cómo mirar las tetas a las minas en el metro y en la micro es que yo te conté que no me gustan tanto los pechos sino como las piernas, las piernas los votos pero que es lo mismo, igual te sirve el sistema no, es que no sirve el sistema porque este hueón dice que tiene que usar lentes hueón, pero no no, pues mira, el primer tip es uno empieza a morderse los labios, empieza a vapear ¿y cómo voy a simular esa hueá? es que es el problema tuyo es que andas con una bufana entonces no sé, pero deberías ir muy a hueón nada, meten en verano con bufanda pero hueón, cómo mirar una mina y empiezas a ya a mapear, hueón, ese hueón es como de los perros ¿qué hueá te pasa, Julián? son hueás que pasa, alguien no lo controla ya, yo voy a leerlo ya que no querís leerlo, el primer tip es el más sencillo, su nivel de ejecución es fácil, sólo para nox y es usar lentes de sol, para mirarle las tetas pero no andas con lentes de sol en el metro pero hueón, no hay visto hueón con lentes de sol en el metro hay hueones así de patéticos hasta en la mañana hueón, en todos lados y esa es la técnica más fácil y yo diría que es para nox hueones poco entrenados utilicen ese tipo de técnicas, cachai y la cara, y la boca, ¿cómo la disimulento? jajime, ese es el problema tuyo, hueón como había ahí cuando veía una mina asqueroso hueón, asqueroso, eso asqueroso pues su baba loca que cae de repente ya, hueón, no te pasa hueón no, como te caes, que enfermo hueón porque todo te pasa tenés complejo de perro, que hueón no, pero me va por lamerme las manos ah, que cara, pero por lamerme los cocos ahí en el piso de la micro pero es complejo perro, digo yo, hueón este punto empieza a montar arriba de las minas ya bueno, la siguiente, la siguiente, el siguiente tip, le le este nivel es bohoun puta, ya, el segundo tip tiene un nivel de ejecución medio situarse en altura, o sea al lado de una mina sentada, esa es la tip por lo menos yo la he hecho varias veces por ejemplo veo, primero entro a la micro diviso escaneo veo una mina sentada escote escote pronunciado tetitas grandes ya, que hago yo pongo mi audífono, camino así y como que la micro esté vacía aunque estén todos los asientos desocupados vos, te paráis al lado de la mina y como que... y claro, te miráis al ritmo de la micro así y como que miráis para afuera y como de reojo pum, 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 ojea pesón, listo misión, misión cumplida ¿cachai? misión cumplida, absolutamente cumplida entonces, vay ahí, firmá y como que aprovechá los frenazos de la micro y si tenis talento y si tenis talento puedes pegar una fotito ¿cachai? como que así como que guay con el celular así y en una movida de la micro y si tu celular hace ruido tenis que empezar a tocero si, tu consejo, póngalo en silencio entonces eso va no hay celulares que aunque estén en silencio, suena ni igual suena ni igual esos celulares no se los compren busquen los que son silenciosos, como ninjas como ninjas, como ninjas, como ninjas el mío es como ninjas, no suena si, pues si te comparte un iphone 5 ahora, po, huevon es maravilloso, es maravilloso me gringolán, yo traguiste la guata, sale un palo, huevon ah? ah? si sacai foto, no porque salen moras, po, huevon ah? 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 la otra esta ahí buscando GPS porque se te perdió una calle y donde llegaste, huevon? pa la serena, po, huevon jajajajaja no voy a comprar iphone 5, vale gallampa vale gallampa ya, el tercer tip de alfredo, que no se porque lo hice yo y lo estoy leyendo yo el tercer tip tiene un nivel de ejecución difícil no se me ocurrió otra manera de mirar tetas como esas las dos anteriores sino que era usar un diario como escudo y simular que lo lee, y mientras lo lee verle las tetas fijarse que no vaya al revés la huevon porque no va a faltar el wank que lo agarra otra vez otra también es buena técnica hacerle dos hoyos al diario y mirar a través del diario no, no muy chava la huevon como que sabe, huevon es una tecnica infalible le ocupa a los detectives de los 70 huevon escribe a los detectives? escribe a los detectives? escribe a los detectives? no, por más detectives no, ¿dónde están? yo tengo otra opción, huevon hay una aplicación para android que como el escritorio se hace transparente empieza a reflejar lo que ve la cámara entonces si tú lo ponís en tu celular en sí, pero estáis viendo lo que ve en la cámara huevon buena huevon sabe porque en vez de en vez de estar con el diario lo cambié por el celular chico me gustó, me tienes que mandar esa huevon si, el problema el problema de esto es que la ejecución es difícil porque tampoco voy a hacerte el buen estar con el celular apuntando a la mina así o el culo ese podría servir para el culo de hecho mirar el culo en la micro es más bacal me gusta más es que ahí va el talento del ejecutor no más por eso es difícil ya, el cuarto tip que es el último que se me ocurrió es un tip de nivel ejecución dios o sea vente voy a tener que ser un maestro, un dios que simplemente pararte enfrente de la mina y mirarle las telas descaramento descaramento ahí puedo vayar o no? ese es tu tip ese es tu tip te parás y no le miras las tetas y te hay fijo y el nivel dios y medio ¿cual es el día y medio? ah no wey ese te puede causar te puede causar por acoso sexual y esa hueá no te conviene weo te lo digo al tito, tu con tu antecedente no te conviene en este momento no te conviene tu con tu antecedente no te conviene weo no te vengo weo muere un loco weo no queremos contar tu historia weo no queremos contar lo que le hiciste la señora de la feria no queremos contar a tu mienta la señora que le quiso pagar como una de 100 el weo quería una de 500 saco la chucha saco la chucha y se la dio loco y le decía weo para 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 y seguí y seguí y seguí y seguía no wey hubiera monedas de 100 saco la chucha la señora es medio loco pero ya edgar tu no tu tranquilo ya no te va a pasar nada entonces la gracia es mirar a la mina fijamente a las tetas deserte el weo todo el rato y aunque se cubre te diga ay que mirai cochino y si la cosa se pone grave se pone muy grave y empiezan todos los de no hay porque mirai las tetas si pula y ataque epilepsia es la ultima opcion yo creo que eso voy a hacer ya y si el ataque epilepsia no sirve llorar no no ya tienes que llegar a eso cagar la policia y la ultima opcion y la ultima opcion es la mas complica que te de progeria es dificil pero se puede hacer no es imposible claro controlar la progeria es una wea que necesita talento asi que es dificil bueno esos fueron los tips del alfredo gracias jaime por todo wea te queremos mucho jajaja que soy chistoso tiene muy buena idea este chiquillo la siguiente seccion es la pelicula de la semana que esta si la hizo el alfredo esta si la i? si esta si la hizo si la hizo si la hizo la 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 y mata a toda su familia solo para sufrir a su madre, weón, porque el culiado es un conche de tu madre, weón. Y muchas de las cosas que él hace de él me he inspirado yo en mi propia familia, weón. ¿Ese es de un gif o no? Que no están como cuando entras... Que se toca, weón, delante de la madre, weón, y con odio. Hablar, se llama la madre. ¿Cómo se llama? Yo creo que en un momento el director pensó en mí, weón, y le quiso hablar. Jaime, tenemos que hablar. Y yo así me veo en unos par de años más en la cárcel. Porque mata a toda mi familia. ¿Terminó? Nico, te odio. Nico, te odio. ¿Terminó? Sí, te odio. Ah, ya. Me odié ahí. Ya, yo no escuché, pero sé que la película tiene sexo, sangre, alcohol, droga y rock and roll. Te odio, Nico. ¿Ah? Así que la voy a ver, aunque me odies. Y lo único que sé es que hemos subido un gif de la película donde sale un tipo masturbándose enfrente de la mamá. Sí. Y tiene una cara de psicómoda del culiado, así que la voy a tener que ver, weón. Anda por ahí con el Edgar. Sí, claro. Yo voy a ver la cara de psicómoda. Tiene que ver loco, así. Pero imagínense a ese que hay loco, pero pelúo y guatón. Ya. Y feriante. Ya. Y gritándole a la feria. Sí. Así que la película se van a... La papasín, la papasín, la papasín, la papasín. La papasín. Le tengo la papa, la papasín, la papasín. Le tenemos la repoya, la repoya, la detenemos. Ya. Oye, ¿cómo se llama la película, weón? Kevin, tenemos que hablar. Kevin. Tenemos que hablar. Recomendada por Alfredo. Alfredo Seal of Aprobal. Ahora... ¿Tú la viste, Alfredo? ¿Tú la viste, Alfredo? ¿O no la viste? Ahí le di, después me imagino el final nomás. Eso quería saber, gracias. Ya, gracias. Pero está recomendada, así que véanla, weón. Muy, muy, muy... Sí, yo puse en Google películas para recomendar y fue la primera, weón, que salió. Ya. Lo que... Lo que me cuentan, si quieren, cómo es la película y si la chute, va a seguir usando mi método para la próxima. Claro, a ver si no la cambio por otra, weón, ya. Estamos listos. Ya, la siguiente sección es la que el Alfredo odia, pero yo amo. Me encanta. Así que aquí vamos con el anime kawaii de la semana. Güey, de guerra, weón. ¿Cómo odia tu gente, weón? Ya, como la odio, weón. ¿Qué edad te odio, weón? Ya es mal, weón. Ya. El anime kawaii de esta semana es... Ya, chumar. ¡Korewa! Zombie de suca. Mira, la wea, ahí me encima los habla, weón. No con un setal. Pero, Jaime, te pido un poco de respeto. Yo mantuve respeto en tu sección. Necesito que tú mantengas el silencio, que no vas a poder hacerlo, ¿ya? Malacuea, weón. Dije que me he respetado. Ya, pero ¿puedes guardar silencio, weón? Mira, déjame terminar la reseña. Y ahí me pute ahí, ¿ya? Ya, bueno, weón. Ya, gracias. Hácelo como mi amigo, ¿ya? Por favor. Ya, solo por eso. Ya. El anime de esta semana se centra en la historia de un god loser que se llama Yumo Aikawa. Un weón normal, no más, weón. Pero un día, luego de una serie de asesinatos misteriosos, el weón se muere. Pero lo resucitan en forma de zombie. Una nicromante ultra mega kawaii que se llama Ew. ¿Ya? Cuando revive el loquito este, se encuentra en un mundo rodeado de ninjas vampiros, que son kawaii, por supuesto, super kawaii. Y de majo sojo, que son una especie de sirvientas rosadas kawaii que usan motosierra y tienen panty rosada, falda rosada, sostén rosado y tienen pelo rosado. Y al final el weón se convierte en un majo sojo. O sea, que es un fleto culiado que se pone falda y panty para poder luchar contra las fuerzas del mal. Y ocupa una motosierra. Entonces la serie transcurre el que él está tratando de destruir a los zombies, a las personas malas, pero vestido con una falda, una panty y que tan 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 kawaii, que por eso recomende esta serie. ¿Qué les pareció? Mal. La mierda, ¿verdad? Se llama Korewa, Korewa Zombie Dezuka. ¿Qué significa en japonés? ¿Eso es un zombie? Mi escule busco lo que significa, obvio. No, yo sé qué significa. ¿Por qué? Porque Korewa y Zombie Dezuka significa eso. Ay, kawaii culiado y mansiva, ¿sabes lo que significa, weón? Edgar, ¿te pareció bonito el anime como el anterior? Hermoso, hermoso. ¿No me di ahí? No. Pero hermoso. ¿Está recomendado por mí, weón? ¿Tiene el sello kawaii de esta semana? Pero es kawaii, pues weón, yo no soy kawaii. ¿Y al señor Vestia Anédita no le gusta tampoco? No, no me gusta lo kawaii. Nada que tenga que ver con lo kawaii. O sea, es que no, nunca me he interiorizado en ese tema, así que no callo ni una weón. Pero, pucha, ¿tú crees que los kawaii le gusten? ¿Tú crees que los kawaii le gusten? No sé, yo creo. Si son kawaii, ¿le debe gustar los kawaii? Entre kawaii se entiende, amigo. ¿Y al Jaime le gustó mi reseña kawaii? No puedo omitir ni me he cargallado, mejor. Ya, entonces todos los que son kawaii le encantan, le encantan los zombies, las minas kawaii, las minas tetonas. Las minas kawaii, las minas tetonas. Las minas tetonas kawaii y los zombies y los ninjas vampiros, weón, veanla porque les va a encantar. Ah, y el personaje principal se viste de mujer y tiene una motosierra, les va a encantar si les gustan todas esas cosas. Ay, concha de tu madre. Así que vean, recomendado el anime kawaii, Kore wa, zombies de su cambio, lo recomendó un Anon, creo que fue un Anon, a mi Tumblr. Lo vi y quedé enamorado, me vi la serie entera, son 12 capítulos. No se mira, weón, mencilla. Son 12 capítulos más un par de bobas, así que veanla, está muy entretenida. Y para complementar esta sección kawaii, les tengo el anime de hombre de esta semana, que es un anime de hombre, weón, pero... Un anime, un anime de verdad, que es chorizo, que es bueno, que se llama Berserk. ¿Sí o no, Edgar? Esa weón es súper buena, weón, cual es que es chocolate al suelo, weón. Es decir, que es de un vaso. Es chocolate al suelo, weón, o si son dibujos, weón, de color rojo, nada más, weón. Y él se llama Berserk, que se trata de un mercenario que deja la cagada prácticamente, sangre, sexo, blasfemia, y todas las cosas que quieran, no me acuerdo cuántos capítulos son, pero lo único que sé es que el manga es mucho mejor que el anime. O sea, si quieren, si les gustó la serie, le danse el manga porque van a aprender mucho más de la serie y les va a encantar. Es buena, tiene sangre, sexo, degollamientos, monstruos, mercenario que come vergas y todo. Y una espada de 2 metros. Y una espada de 3 metros y medio con Chetumai. Así que vean, Berserk, para los hombres de verdad que son kawaii, de verdad. Ya, terminamos las secciones de esta semana y ahora viene una sección especial que es solamente para este podcast. ¿Solo para este podcast? Ya, como estaban hablando al principio de que yo quería fibra óptica. Y yo había llamado a Movistar y me dijeron que sí. Y después yo llamé de vuelta y me dijeron que no. Fue en mi casa, weá. La cara de destrucción. La cara de destrucción estaba apunto a entrar a Glass y lo llama la vida de Movistar. Y le dicen, no, usted no. En su sector no tenemos fibra óptica, le valleron. Fibra óptica, sí, no podemos poderle. Igual se le puso a llorar a la culián. Pues me dijeron que sí. Me dijeron que sí, tío, que no. Me dijeron que sí, sos pesado. No paro conmigo. Jugaron con mi sentimiento. Y se puso a llorar. ¿Cuánto rato lloro? ¿Una hora? Tú una hora, weá, llorando. Y seguía llamando y después de ver teléfono, weá, se lo he cargado. Lo voy a acusar, lo voy a acusar. Estuvo medio hablando pena al conchetumadre, weá. Eh, bueno, sí, fue algo así. Pero no lloré. Sí lloraste, sí lloraste. No, me dio rabia, me dio rabia, weón. Tú estabas ahí y me dio rabia la weá. Porque yo llamé, me dijeron, me dije, señor, quiero poner fibra óptica en mi casa. ¿Tengo disponibilidad? Sí, tiene disponibilidad. Ya, usted puede contratar esto, puede contratar esto. Pero puede contratar fibra óptica, va para acá. ¿Qué es? ¿Cuánto fibra óptica? Sharkado,usionpara 800m pesos. Y yo, perfecto, quiero fibra óptica. Me importa lo dónde salgo. 800 lucas. Pago, pago, pago. Me dijeron, muy bien. En los próximos 10 días lo contrataremos para contratar la fibra óptica. 8 megadate... Maravilloso. Quince megas. De subida y de baja. Entonces. Pasó. Que estaba en la clase y de repente me llaman. Digo, los de la PDI Y contesto Más alarma Me dicen, ah, Movistar Ah, ya, más falsa la me dijo Digo, ya, sí, Movistar, qué bueno, van a poner la fibra Eh, ¿cuándo puede usted ponerla ¿Cuándo tiene disponibilidad para ir a poner la fibra? Y digo, eh, mañana Mañana voy a estar, pero quiero cerciorarme De que es fibra óptica Y me dijeron, eh, a su casa No llega fibra óptica, señor Y yo ¿Y quién me quiere poner a DSL? Y me dijo, señor, usted contrató a DSL Señora, yo llamé dos veces pidiendo que me pusieran fibra óptica Y me dijeron que sí Que había disponibilidad Eh, no señor, no tiene disponibilidad en su casa la fibra óptica Usted no tiene nada disponible acá Usted no tiene disponibilidad en su casa la fibra óptica Y ahí fue cuando yo Una lágrima cayó por mi mejilla Y la sonrisa se puso en mi cara Y fue una lágrima Y me puse muy triste Pero no lloré Fue solo una lágrima Llanto Así que por venganza Ahora voy a llamar a Movistar Y voy a poner una queja ¿Una queja? ¿Una queja? Voy a poner una queja Y voy a dejarla acá acá Lo único que les voy a decir Voy a dejarla acá ¿Me puedo mutear para no cagar la llamada? Ya, ya, ya Seguimos a reír Si no se ríen, no se ríen nomás Eso es lo importante ¿Y yo puedo hablar al rato, no? No, bueno ¿Puede seguir hablando nosotros? Bueno, voy a hablar un saludo Me muteo, no me muteo Me muteo Ya Yo me muteo Ya, espere Tu llamada está siendo transferida a un ejecutivo Esta conversación podría ser grabada Bienvenida al área de ventas de Movistar Le saluda a Lucero ¿A qué servicio se va a contratar? Hola Lucero Sí señor Sí, mire Lo que pasa es que yo quería contratar una banda ancha de 15 megas Pero yo ya la pedí ¿Ya? Yo ya la pedí Entonces, vinieron a mi casa a instalar la banda ancha de 15 megas Que era una banda ancha de fibra óptica ¿Ya? Vinieron y el técnico entró a mi casa Y miró los cables de mi casa Y me dijo que no podía poner la fibra óptica Porque los ratones habían comido los cables Entonces, yo le pregunté que yo había llamado Y me dijeron que sí podía Porque estaba dentro del área de cobertura ¿Ya? ¿Ya? Entonces, después yo le dije al señor que me diera alguna orden o algo Para poder llamar de vuelta y decir que por qué no habían puesto fibra óptica Y él me dijo que tenía la solución Que él iba a ir a su camioneta a buscar unas cosas ¿Ya? Y yo le dije yo lo voy a acompañar hasta la puerta Entonces, lo acompañé hasta la puerta Y él abrió su camioneta Y adentro de esa camioneta Yo me impresioné porque había un perro Y yo le dije Señor, ¿cómo tiene un perro en esto? Entonces, yo quería llamarle a usted Para preguntarle si estaba bien que tuvieran animales dentro de las camionetas de Movistar Porque que tengan animales dentro de las camionetas me parece muy insalubre a mí Claro, sí, le doy toda la razón En todo caso, señor Permítame un momento, niña, por favor Para transferirlo al área comercial y lo puedan ayudar, ¿sí? Ya, muchas gracias Que tenga buen día, señor, hasta luego Un perro, un perro dentro de las camionetas Por muchos momentos, nuestros ejecutivos se encuentran ocupados Por favor, espere en línea Terrible, bueno, un perro Hola, amanecer, espera ¡HALÓ! ¡HALÓ! Bienvenido a Movistar, le saluda a Leslie ¿La pude ayudar? Buenas tardes, Leslie ¿Leslie, en qué la pude ayudar? Muchas gracias Lo que pasa es que yo, bueno, estaba hablando con la señorita anterior Y me dijo que usted me podía ayudar con el tema del perro dentro de la camioneta de Movistar Porque, bueno, vinieron a verme la banda ancha, ¿ya? ¿A instalarme? ¿Aló? ¿Bien? ¿Ya? Me vinieron a instalar la banda ancha Y había un perro dentro de la camioneta de Movistar Porque ellos me dijeron que me tenían la solución Porque me dijeron que los cables estaban roídos por los ratones Una cosa así Entonces, yo fui a la camioneta Y encontré al perro dentro de la camioneta de Movistar Y yo quería ver qué podían hacer ustedes Porque que un perro esté dentro de la camioneta Me parece insalubre Porque estaba haciendo caca arriba de los equipos Y no me parece correcto que Movistar tenga animales dentro de sus camionetas Además, que dentro de la camioneta había un tipo Y estaba haciéndole cosas al perro que prefiero no mencionar Correcto ¿Y en este caso qué es lo que usted desea reportar? Yo quiero reportar violación a animales Porque el tipo después se puso a penetrar al perro enfrente mío Y ahí no me gustó eso Yo soy animalista Yo soy del Greenpeace Y tengo muchos gatos en la casa Y si me violaran a mi gato A mí no me gustaría para nada ¿Entiende usted? Correcto Entonces, no sé si aquí Usted no es chilena, ¿cierto? Soy de Santiago, pero no soy chilena Bueno, si usted es de Santiago o no es chilena Ustedes de conocer que aquí los técnicos de Movistar son degenerados Siempre hacen cosas La otra vez vinieron a instalarme un teléfono Y le tocó una teta a mi mamá Yo casi demanda a Movistar por mucha plata Porque me pareció muy malo eso Y más encima que tengan perro haciendo caca dentro de la camioneta Y después que se violan al perro No me parece Bueno Correcto, un momento, por favor Muchas gracias Ay, por Dios Las cosas que tiene que hacer para hacer justicia en este país Gato, ven Salte ahí, mierda Chiva, está todo hiriendo a caca aquí Está todo con caca Hiriendo Ay, Dios mío No puede ser que hubiera un animal dentro de una camioneta Movistar No puede ser Correcto En este caso voy a dejar reportado lo que usted me está mencionando ¿Bien? Sí, y por favor No sé Si usted es de Santiago No sé si conoce la legislación chilena Porque yo quiero de verdad Meter preso a ese tipo que violó al perro Porque no puede ser que Más encima Que no me instalaron la fibra óptica nunca Porque me dijeron que los cables estaban ruidos por los ratones Y había un técnico violando a un perro dentro de una camioneta No me parece bien Porque yo soy animalista Y yo estoy del Greenpeace Yo pongo dinero todos los meses para el Greenpeace Y los perros necesitan Necesitan comida Y no que les hagan cosas Que les metan penes por el poto No me parece No se preocupe Yo lo voy a reportar ¿Cómo se llama usted a mí? ¿Cómo se llama? Leslie Bueno, Leslie Y de verdad Muchas gracias por haberme ayudado con esto Para mí es muy importante Los animales son sagrados para mí Y en especial Si no se preocupe Vamos a reportar este suceso Para que puedan verificar e investigar Este Este que está sucediendo ¿Correcto? El Tengo el nombre del técnico ¿Se lo puedo dar? A ver Dígame Un momento por favor Ya Se llama Aló Sí, dígame Lo escucho Se llama Florindo ¿Cómo se llama? María, ¿cómo se llamaba? ¿Ah? Florindo Mesa Bien Sí Él es el que estaba penetrando al perro Porque había otro que entró Y me dijo que no podían poner fibra Porque habían ratones Y eso Yo estoy muy enojado Correcto No se preocupe Ya hemos ingresado A ingresar el nombre del técnico Que Usted me está emocionando Lo que ha realizado Lo que ha visto Y ya lo hemos reportado ¿Correcto? Muchas gracias ¿Le puedo decir algo? Sí, dígame Usted habla muy lindo ¿De dónde? De Perú De Perú Sí Me encantan las peruanas Tienen un acento muy 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 lindo De verdad Gracias Gracias por Por todo ¿Cómo te llamabas? Leslie Muchas gracias Este es un acento muy lindo Y espero que con tu ayuda Esto salga a flote Y se acabe la violación a animales Y los niños pequeños Tampoco deben ser violados Estoy seguro Correcto Estoy seguro que esto Va a llegar a buen puerto Y algún día me pondrán fibra óptica en la casa Y no hay niña Y todas esas cosas Gracias Gracias Leslie Me cortó Pero Ana culiá Uy cabro Uy miro Uy miro Llamas de nuevo Así que pucha Por eso no me pusieron fibra al final Por eso Se estaban violando Un perro Un perro Yo creo que te faltó seriedad weón Tendrías que haberle dicho la raza al perro De que Estaba de la violación weón Si Probiste que pusieron una queja Por lo menos hicieron la pela Sabía que era peruana Con esto ya me voy tranquilo Y yo para la casa weón De verdad Yo no trolié yo con usted la historia real Fue lo que pasó aquí en mi casa ¿Ah? ¿Te perigo? ¿Te perigo? ¿Si esto pasó? ¿Si pasó acá? ¿Lo pasó? Así que Bueno gente Tenemos terminando el podcast Ya con esto terminamos Damos por terminado el podcast de hoy Gracias por vernos Y no tengo fibra óptica Me voy triste Pero Me voy Sabiendo que será justicia Será justicia Abre ese pobre can Esfermo Criado Será justicia Abre ese pobre can Gracias por vernos Y yo me despido Soy Jolifén No se si quiere mandar salud A usted amiguitos lindos A la maría weón ¡María! ¡María! ¡Dale el nombre! ¡Muslimpapa! ¡Florindo Mesa! ¡Qué lindo Mesa! Así que Nos vamos Besitos a todos Gracias por vernos Y Saludos a la maría Saludos a todos Los que mandan saludos Que no los puedo leer ahora Porque Como que Tengo todo cerrado Y me va a bajar Así que Que estén viendo Por la próxima edición De la Adiós amiguitos Adiós ¡Chao chera! ¡Chao chera! ¡Chao ya! Ah y les dejo el video destacado De la semana Que es Estoy ya leyendo Sí Leyendo Pero con un vibrador Me dio un ¡Choro! Ya También agregamos al final Para que vean Que era verdad El premio de la PC3 Agregamos el video De Luciano Donato Quien Nos mandó un video De agradecimiento Por la Playstation 3 Que recibió Gracias al concurso GDF Así que Estén atentos Para próximos concursos Y suerte Ah Suerte como ese niño Maldito su retudo Que se ganó la PC3 Saludos a Luciano Donato Y gracias por el video Hasta luego Saludos al pobre perrito Si que no está escuchando Ni siquiera tenía nombre Vuela alto perro Vuela alto perrito Y no violen a los niños No violen niños ni perros Hasta luego Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh. Hi, I'm Stoya, and that was, and that was Supervert's Necrophilia Variations.